Y ahora vemos la cámara en vivo en el centro de Palm Springs, una tarde cálida con unos vientos por ahí. Ahora vamos a pasar a las temperaturas, 94 grados con vientos al noroeste a 19 millas por horas. Y luego vamos a pasar a Thermo, donde se registra 97 grados con unos leves vientos a 3 millas por hora. Vamos ahora a ver el pronóstico extendido. Ya las temperaturas en los tres dígitos han llegado aquí al Valle de Coachella. Este miércoles mañana se reporta 102 grados, las mínimas en los 73, jueves 102, viernes 99, sábado 98, domingo 102, lunes 105 y martes 104. Por supuesto, es importante tomar agua para mantenerse hidratado ante esas temperaturas. Tenemos más al regresar.